Bienvenidos, bienvenidas, una ocasión más a este espacio en el que te proponemos recursos digitales e interactivos para el aula con peques. Hoy te vamos a hablar de una actividad que invitará a tus estudiantes a viajar en el tiempo y a conocer diferentes medios de comunicación, así como su uso y evolución. Se trata de un recurso muy completo, visual y didáctico que pretende desarrollar la actitud crítica hacia la tecnología y el uso de la misma, algo muy necesario en estos tiempos que corren. Descárgalo ya entrando en www.ediba.com y completa tu aula virtual con Ediba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!